En 3, 2, adelante. Miguel, pues mira, aquí tenemos unas preguntitas que nos mandaron desde la Leeds Cup para hacerte esta entrevista. Ok. Y pues comenzamos con la primera, mira. Dice, la Leeds Cup ofrece otro escenario más grande para la competencia regional. ¿Cómo crees que las rivalidades nacionales afectarán a los clubes en la Leeds Cup? Creo que la rivalidad se ha venido intensificando durante los últimos años y creo que este torneo hace que la competencia sea más grande. Creo que es una buena oportunidad para los equipos, tanto mexicanos como de la MLS, a poder enfrentarse a rivales diferentes con otras propuestas, con otros jugadores y eso hace que la zona crezca y tenga un nivel superior en todos los aspectos. Muy bien. Están en un puerto dos eventos importantes en Estados Unidos. Uno es el Mundial de Clubes en el 2025, el otro es el Mundial, por supuesto, de la FIFA en el 2026. ¿Cuál crees que es la mayor contribución de la Leeds Cup para emocionar y preparar a los aficionados del fútbol para este momento excepcional que está viviendo actualmente el fútbol norteamericano? Sí, son eventos muy importantes los que se vienen, tanto el Mundial de Clubes como el Mundial de Fútbol. Y este es un parámetro para que la gente también se vaya empapando del fútbol, de los eventos grandes, de poder que más gente se vaya sumando a este ambiente. Y creo que el aficionado, tanto mexicano como norteamericano, como de todo el mundo, vea los escenarios, vea los estadios, vea toda la infraestructura que creo que es muy buena, que se ha venido creciendo en los últimos años y la verdad son de primer mundo. Platícame, ¿cuáles son los aspectos más emocionantes, lo que más disfrutas tú al disputar este tipo de competencias internacionales, Estados Unidos contra México? Para mí la competencia, creo que la competencia contra otros rivales y contra Estados Unidos, para mí es lo más emocionante porque queremos hacernos sentir, queremos dejar la historia de nuestro club, en este caso Juárez, para poder hacer un buen papel. Creo que estos torneos te dan esa oportunidad de poder trascender, de poder dejar ahí la historia en este tipo de clubes y que el torneo pasado lo vimos, como equipos hicieron grandes actuaciones y que ahora tenemos esa consigna de que los equipos mexicanos sean más protagonistas en este torneo. Bien, la LISCOP también otorga premios deportivos, uno de ellos es calificar de una manera rápida a la CONCACAF, a la Copa CONCACAF. ¿Cómo crees que esto aumenta la competencia entre los clubes? Sí, creo que es un aliciente más para poder ganar el torneo, ese boleto a la CONCACAF. Creo que equipos a lo mejor que no tienen esa oportunidad durante el torneo, este torneo es un boleto más que se abre para todos y creo que cualquiera puede meterse, en el caso pasado Miami, que ahí ganó su boleto y se metió y por ahí te metes al Mundial de Clubes también. Es una motivación más para todos los equipos y para nosotros para poder aspirar a ese boleto y hacer historia. ¿Tú cómo viviste el año pasado a la LISCOP? Sí, para nosotros, en este caso San Luis, creo que nos agarraron, pues no esperábamos las dos derrotas, la eliminación tan rápido. Creo que para todos, pues algunos equipos fue como un parteaguas de decir, nos tenemos que estar mejor preparados, tenemos que tomarlo con el debido respeto hacia los rivales de Estados Unidos, porque están haciendo bien las cosas, están de locales, tienen ya el torneo muy avanzado, entonces hay que tomar todas las precauciones, hacer un buen análisis de partido y cómo le vas a jugar a esos rivales que son de cuidado y que tienen jugadores también de calidad. Entonces creo que fue un aprendizaje muy bueno para varios clubes de tomar de mejor manera los primeros partidos que son importantes para poder calificar y ir avanzando en este torneo. Sobre los rivales, ¿a cuáles te emociona enfrentar? Obviamente ya tenemos a dos fijos, pero sí, esperando que vayan bien las cosas, ir más allá, ¿qué otros rivales te emocionaría enfrentar? No, creo que los rivales que tenemos enfrente los tenemos que afrontar de la mejor manera. Ahí te juegas las dos finales y ya ir paso a paso, porque son rivales que van a jugar de local, que tienen buenos jugadores, entonces si haces buenos partidos en los primeros dos vas a ir poderte a enfrentar a equipos de eliminación directa que te van a ir dejando avanzar en la competencia. Entonces tenemos que ir paso a paso, partido a partido y muy motivado de que inicie. ¿Qué es lo que buscas tú demostrar en la cancha, tanto individualmente como colectivamente? No, de que Juárez está para competirla a cualquiera, de que estamos para poder hacerle partido al tú por tú y ganar en cualquier cancha, a cualquier rival y hay que demostrarlo dentro del campo. ¿Qué mensaje le tienes para los aficionados de la MLS específicamente, que a lo mejor nunca han visto jugar a FC Juárez, por ejemplo ahora FC Dallas y San Luis de Missouri? Pues que somos un equipo que en cualquier cancha contra cualquier rival va a proponer, va a ir al frente, va a buscar el arco rival y que tiene su estilo bien definido, que no va a cambiar y que va a ser un gran espectáculo. Tenemos el hambre, la ambición de competir y ganar, entonces eso en el campo de juego va a quedar muy claro. Bien, si recordamos un poquito el formato de competencia, en caso de un empate y tanda de penales, ¿qué opinas al respecto de esta disputa por un punto extra en el tanda de penales? No, es muy importante porque muchas veces ese punto extra es el punto que te va a hacer estar dentro, estar fuera, entonces también se vuelve emocionante de poder ganar ese punto extra porque es a lo mejor el punto que te va a hacer pasar de ronda, entonces se vuelve emocionante esa parte y también estar preparados para la tanda de penales, practicar y en cualquier momento en un empate se vienen los penales. Por último, Xero, ¿qué necesita el FC Juárez para que se lleve este trofeo o para que se traiga este trofeo a casa? No, creo que ganar los partidos, estar bien juntos, unidos como grupo, como equipo, que tanto los que inician como los que entran de cambio, que no cambie la forma de juego, que la actitud siempre la mantengamos positiva y firme de los objetivos y de lo que queremos lograr, de tener esa ambición, esa hambre de poder trascender, creo que es importante la actitud. Muchísimas gracias.